La comida la pedí especialmente porque, bueno, también estoy en un plan de buena alimentación porque en septiembre, si las condiciones de España nos permiten los vuelos, voy a concursar en el torneo de Arnold Schwarzenegger. Es un torneo a nivel mundial. ¿De qué? Hay una categoría que se llama Fit Model, que tiene que ver con los cuerpos trabajados, entrenados, sin suplementar, sin usar la hiper. Sin complemento. Claro, claro. Lo natural. O sea, lo que soy, marcadito. Ok. Sin usar la hipertrofia muscular. ¿Pero es fisicoculturismo? No. Está dentro. Él dejó, sí, sí. Aguante Arnold. Pero él tiene este torneo. Se hizo vegano. Debe ser por eso, claro. Pero ese torneo tiene diferentes disciplinas. Y una de esas categorías se llama Fit Model, que tiene que ver con un cuerpo trabajado, pero sin usar la hipertrofia muscular. Bueno, yo tengo... El esfuerzo personal, en verdad. Sí, sí, personal. Y, bueno, tengo... Durante la cuarentena empecé a entrenar desde mi casa, estando encerrada. ¿Cómo fue que llevaste...? Ahí tenemos una foto de... Ah, sí. La antes, no sé cuándo era. Esto de antes, hace un año atrás, en junio del año pasado. Y la otra foto es de ahora, de junio también. En junio, que estuve en misiones. La animal print. Sí. Pero está bueno contarlo, porque esto lo empecé a hacer en la cuarentena con Analia Galeano, que es mi entrenadora, que ella sí es fisiculturista, que ahora volvió de Estados Unidos a competir. Ella es atleta profesional. Pero durante todo, en un año, ella me entrenó vía videollamado, ¿no? Y al principio era moverme, quería moverme dentro de mi casa, hacer algo. Y lo empecé a hacer por algo de salud, porque también, obviamente, yo tengo por ahí problemas respiratorios, y eso me mejoró mucho, me mejoró dormir, descansar mejor, y cada vez me sentía mejor internamente. Pero todo ese comienzo o esas ganas de entrenar no tenían nada que ver con a dónde llegaste. No, no tenía nada que ver. No, empecé y ella, al verme en el video, cada vez vio cómo respondía mi cuerpo, los cambios, que en tres meses ya se notaban como muy marcados. Y bueno, me empezó a decir, mirá, vos tenés el cuerpo para esta categoría que se llama Fit Model, y sería buenísimo que te presentes. Entonces, me empezó a mostrar videos, me empezó a mostrar... ¿Con pesas o con pesas? Con pesas. Sí, sí, con pesas. Empecé, al principio no me podía... Era un palo de escoba, eran los vidales de agua, la silla, y después lo fui sumando peso cada vez más. Pero no tanto como la exageración. No tanto, claro. Nosotros nos matábamos. Claro, como...